Vamos a comenzar con Célinez y su participación en esta, la dama primero, por usted. Bienvenida a Puerto Rico. Gracias, hola Puerto Rico, ¿cómo están? Me encanta, me encanta venir aquí, el cariño de ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, gracias por estar aquí, espero les guste Flo Calle, una gran producción de Cariño, Film Distribution. Y mi papel es Fernanda, es la manager del actor Lincoln Palomeque de Colombia. Y no me odien tanto, por favor, no hay muchas gracias. Sabemos que viste la película recientemente, ¿cuál fue el feedback de la gente? En República Dominicana arrasamos, de verdad, humildemente puedo decir que todo el mundo salió muy contento de ahí, haciendo buenas críticas de todo, de la producción, de los actores, de los artistas famosos que se convirtieron en actores. Ojalá les guste ir en la voz, y si no les gusta, no digan nada. Le va a gustar, le va a gustar, yo creo que es así. Así es, y aquí a mi derecha tengo a Jorge Pavón, el Molusco, de verdad que para nosotros es un placer, un privilegio que a esta altura, pero allá, entrando en este tipo de película, de drama, tú le entras todo, que es lo importante. Molusco, ¿cómo te has sentido en esta película? ¿Cómo fue ese papel tuyo? Fue difícil porque hago de mí mismo. Complicado, bien complicado, cuando te dicen, mira, tienes que hacer de Molusco, uuuh, ya lo que reto. A mí, como siempre digo en todas las entrevistas que hice en República Dominicana, dime, Fran, ¿qué pasó? Ah, tuve que engordar 130 libras para la película. Ya ha quedado. Porque veamos en parte, vamos a ver, tuve que engordar 130 libras para luego rebajarla, porque no hacía daño. No, no, pero en serio, las escenas mías son muy Farina. Yo soy fanático de Farina hace muchos años, cuando ella comenzó a hacer Freestyle. Me encanta comer para atrás a los hombres con su Freestyle. Y entonces tener la oportunidad de hablar con ella, de tener escenas con ella, pues fue increíble, ¿no? Y obviamente bajo la dirección de Fran Peroso, pues otra bendición más. Esta es la tercera película, no, la cuarta película, que hago con Frank, él dirigiéndonos, y una serie, la 25, yo estoy loco y me decí ya, ya, eso fue muchas cosas con Frank. Pero sí, bien cool, la gente se va a entretener porque esta película trata lo que vive Puerto Rico, República Dominicana y en su mejor país, Colombia, Venezuela. Son estos jóvenes con muchos talentos y que no tienen la plataforma para que el mundo los vea. Y claramente se van a identificar tantas personas con esta chica, que hay personas exvarinas, además de que este gente entre Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, es increíble en la pantalla, así que se la va a disfrutar. Claro que sí, Molusco, el país que más te identifica después de Puerto Rico es la República Dominicana. Vi una controversia recientemente que de verdad me molestó mucho porque yo sé qué significan los dominicanos para ti. Hoy comenzamos juntos desde cero en esto. Aprendiste mucho con nosotros, nosotros contigo, siempre has tenido el talento. Y me molesté mucho, llamé a varios medios de la República Dominicana para que estuvieran claro que Molusco es su segunda patria de la República y tanto Sumaya como Fran, que son luego contigo. ¿Qué tú le puedes decir ahora a los medios en base a eso? Yo te he defendido muchísimo cuando me molesté. De verdad que Molusco agradecemos ese apoyo a nuestro país. Cada vez que tú hablas haces un comentario, siempre hablas bien de República y siempre lo pones adelante. Te ha ayudado mucho ese fomente de allá. Y no entendiste, ¿verdad? Bueno, nada. Siempre cuando tú entras en medios como YouTube que rompen lo que son los esquemas y también rompen las fronteras, pues empiezas a llegar a diferentes lugares que la gente te conoce por primera vez. No lo busco porque muchas veces la gente puede tener una percepción errónea o otros medios dominicanos crea una percepción errónea. Yo simplemente sigo trabajando y el tiempo me va a dar la razón. Yo amo a la República Dominicana. ¿Cómo yo voy a odiar el país que me ha abierto las puertas para seguir expandiendo todo lo que es mi contenido y la plataforma y todo lo que yo hago? O sea, de las tres cosas más importantes, Dominicana, que se llama Creón, que es un personaje de Massa. La realidad es que le veo muchísimo a la República Dominicana. Mis comienzos, Tú, Rafa Cabrera, que fueron los primeros que me dieron abrir. Abrir el micrófono, un programa de radio. Fueron dominicano. Yo maquillaba en piñones, caballos. O sea, mi primera novia fue dominicana. ¿Entiendes lo que yo te estoy diciendo? Sabaná de la mar. Yo viajaba sabaná de la mar. O sea, el que diga que yo detecte a los dominicanos es porque desconocen realmente quién yo soy. Esto es una cuestión de odiar a nadie. Al contrario, la República Dominicana se tiene que sentir orgullosa. Con sus talentos urbanos rompieron barreras, brincaron las fronteras y simplemente nosotros opinamos basado en eso. O sea, hoy los artistas dominicanos suenan en Puerto Rico. Pues también tú, hermano, vas a estar abierto a que te podamos criticar. Eso no significa que yo te odie. No es para nada. Yo le puedo decir hasta mañana, Fran Peroso, hermano, no me gustó tu dirección aquí. Eso es lo que yo odio a los dominicanos. Es que no me gustó su dirección. Su dirección, pues, Fran Peroso puede ser cubano y yo no es que odio a los cubanos. Es que realmente, pues, hermano, es una crítica. A mí me explica muchísimo en República Dominicana. Y esa es el poder de los puertorriqueños. No. No. Oye, lo que yo hice en ese momento. Y así lo he dicho en el momento. Olvídate que iba a la República Dominicana y que iba a los puertorriqueños. ¡No! ¿Qué tal como yo te defendí en los medios? Puse un poquito de varias bachatas que artistas mencionan a Molusco, como Teodoro Reyes, Fran Reyes. Y me gané la confianza. Muchas gracias, Molusco. Éxito. Y, señores, ustedes van a ver la actuación de Molusco. No es tan extensa, pero siempre tiene un mensaje bonito. Hermano, Joy, gracias por estar con nosotros. Vamos a transmitir que la joven... Joy Carrera, ¿qué te ha llevado tu floja y tu participación en la película? Mira, realmente, soy un artista en comienzo. Mi carrera está dando sus primeros opininos, por decirlo así. La dictadura me dio la oportunidad, junto a su familia, de participar parte de este gran proyecto, entre tantas estrellas, para mí, un honor, un privilegio, un sueño y totalidad. Y aquí estamos, gracias a Dios. Un consejito rapidito a todos los jóvenes que tienen un sueño y quieren lograrlo. Y se ven en sí. Claro, yo pienso que el aplauso está en visitarse nunca, en la presidencia, tenerla al 100%, en la situación de movilidad totalmente, de lograr su sueño. Y va a darle seguimiento a todos los que siempre, de trabajar en su momento. Pero hay gente que tiene un mayor. ¡Joy Carrera, un aplauso! Así es, señores. Y para concluir, aquí está el director de directores, que está a un estación de Hollywood... ¡Bronpe el externo! Bienvenido a Puerto Rico, en tu segunda patria. Como lo dijiste, en la estación, y esa es real. Así es. Me siento en mi casa cada vez que tengo la oportunidad de vivir a Puerto Rico. Muchos no lo saben, pero yo nací aquí en Caguas Me fui a los seis meses de resumen dominicano Mis padres son dominicanos Pero mi hermano que está aquí presente Vive acá, tengo mucha familia de Puerto Rico Y siempre me han dado No solamente a nivel familiar O a nivel geográfico, sino a nivel cultural Y hay algo que estaba hablando con Molucco Y es que desde que empecé mi carrera como director Siempre he tenido la dicha De trabajar con actores puertorriqueños Con figuras puertorriqueñas Y es porque enriquece mi película Y la inyectan con algo que siempre voy a resaltar Puerto Rico es una fábrica de talentos Es una fábrica a nivel cultural A nivel mundial llega siempre el puertorriqueño Entonces queríamos siempre en el cine dominicano Inyectar un poquito de eso Porque nos alimenta bastante la película Nunca he querido dividir las dos naciones En cada película Y este es un ejemplo de esto Porque tenemos diferentes nacionalidades Desde colombianos, puertorriqueños Yo siento que es una película no dominicana Sino latinoamericana Pero basada en el Caribe Que entiendo que uniendo fuerzas Nos irá mejor Y podremos tener una voz un poquito más fuerte A nivel fílmico A nivel cultural Como mencionaba Molucco Que ya nuestros artistas dominicanos Están trascendiendo aquí también en el cine Como un servidor Entonces me siento muy contento de estar aquí otra vez Presentando humildemente esta película Que hicimos con muchísimo amor Es una película que fue un reto enorme Es una película muy ambiciosa Es mi primer drama Claro Y aparte de eso Era un reto por la cantidad de figuras Que intervienen en la película Pero entiendo que al final el resultado valió la pena Yo soy de los que dice Que todo lo que conlleva O que llevo un sacrificio Vale siempre la pena Y esto es un ejemplo de eso Una película de las más difíciles Que he tenido la oportunidad de dirigir Sin embargo es una de las que me hace sentir Mucho más orgulloso Como latinoamericano Como cineasta Y como puertorriqueño y dominicano Un buen abrazo para Fran Gracias por brindarnos ese talentazo Y en ese producto terminado Siempre brilla Y la gente está muy orgulloso Los dominicanos y los puertorriqueños De todo ese talento que tú tienes Yo quiero que sepan que Parte de la película La firmamos aquí en Puerto Rico Y quiero un fuerte aplauso Para la gente de Buena Vibra Emil Medina Vivian Brutman Que están aquí presentes con nosotros Y todo el equipo de su actitud Que nos ha llevado Y nada Espero que se disfruten la película Y está hecha para ustedes Así es Gracias a Gustavo Rodríguez Spanglish Movie Don Robert que está por ahí Que llegó con nosotros Gracias a usted Todos los que nos visitan En el día de hoy Agradecidos Y vamos a disfrutar De esta película Este producto terminado Yo sé que le va a encantar Llegó el momento Ay 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 Vamos allá Fuerte el aplauso Para los talentos Del director Y siempre la tengo en play Yo no le bajo a la movie Yo tengo un flow Calle Calle Me No le bajo a la movie Les bigos Si te explicas Le bajo a la vide스타